Bueno, estamos aquí cerca de nuestro amigo Rafi con Rodríguez Music Center ante nuestra mira, un DJ que está moviendo también. ¿Es que también de cosas conocen Rafi? Bueno, de manera de mirar, tenemos uno parado en el control, nosotros tenemos otro parado en el transporte. El DJ está loco loco con el sistema nuevo que tenemos por aquí. Entonces, la marca que nosotros tenemos es DJ Tech. Entonces, representamos un equipo profesional del DJ. Entre otros, un CD player con USB port, un mixer digital de DJ, un player completo, full digital con su stack. La música toca via de stack. Siempre se usa para el CD más. Porque el DJ no tiene nada que ver con el CD más. Entonces, vengo con la música para el stack, así que funciona. Es que tiene diferentes efectos también, ¿no? Sí. Cada aparato tiene un sistema de efectos que voy a poner el scratch, de manera que está haciendo ahora aquí. Voy a poner el verse, voy a repetir. Tiene muchísimas posibilidades de grabar. Porque hay un equipo de DJ que no usa grabar. No hay disco técnico, no hay DJ que no toca a la ronda. No hay este sistema. Pero lo que pasa es que hay una marca que no está raciando. Lo que pasa es que hay un mercado que está muy caro. Entonces, voy a ganar el mismo capacidad ahora aquí con la marca DJ Tech. Pero voy a poner, prácticamente, menos que un mitad, más que otra marca que no tiene en el mercado. ¿Vale? Y bueno, ¿no? Y bueno, ¿no? Dicho algo mas ya está dando cosas un poco? No. Mirando el cine, voy a hacer de otra manera. Por ejemplo, si voy a ver si hay un computador, voy a poner en el computador. Voy a pegar el player en el computador, voy a controlar el computador. Si uno no tiene un computador, voy a poner en el computador, voy a poner en el musica. En el memory, voy a poner en en el jack. En el 플�ayer. en el M.S.R.C, pasé en los sistemas unidos y está listo. Con todos los efectos, antes, tengo que hacer un turntable con el on-plane. Tengo un bire con el bombón, y ahora voy a estar aquí, con todas las posibilidades, con USB, con USB, con el computador, todo lo que voy a hacer. ¿Tú me dijiste lo que era loco con equipos aquí? Sí, me gusta mucho, y es una dificultad que está aquí y no está muy fácil. Por ejemplo, para un sistema así de otra marca, se paga entre 8 mil y 22 mil por ciento. Ahora aquí, para 3 mil, 4 mil por ciento, podemos tener un set up así. Eventualmente, vamos a venir aquí también para el tour y el detalle del equipo. Si no viene, nos podemos tener más o menos una explicación, más o menos para el Wack y funcionar con él. Y no es eso, nos podemos tener un catalogo también para el Wack de otro modelo que tenemos en serie de DJ Tech. Ahora aquí está en el stock. Sí, ahora aquí no está en el stock. Bueno, el stock no está grande, pues sobre ahí hay un pará como se mueve, pero el costo está a verlo a cada momento. Y si no deciden de escoger uno de un bug que nosotros no tiene, nos va a venir aquí. Bueno, está durando más o menos dos semanas. No está en el stock. El servicio también es de Up to Day? ¿Abrir? El servicio también es de Up to Day? De hecho, de manera siempre, no soy nadie para pedirse ahí. Hay que tener 100 o 50 por ciento, lo que pasa es que nosotros mismos va a ir a la puerta. Ok. Gracias. Y espero que nos sigamos bien. Entonces, ¿cuál es el horario y también el número de teléfono? Para saber qué hora tengo aquí. Sí, el horario es de la mitad de las 10 y 20 por ciento, la mitad de las 3 y a las 6, la luna es que ya sabrón, el teléfono 46, 34, 139. Gracias. ¿Cómo llamas? Gracias. Rodríguez Music Center, nuestro sponsor del Balcón de Parándula. Ahora aquí pasa como DJ, pasa por sobre un mes. Mira, Cosnan Novo llega aquí en Rodríguez Music Center. Pasa para votar también por... Hay una demostración de bonita mixer. Coutín, aquí en Rodríguez Music Center.